y rápidamente hasta la provincia de San Juan. Ahí le doy la bienvenida a nuestro compañero Lucho Álvarez Espejo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, bueno, comentarles que hoy estábamos con un tema que cumple años Rivadavia, un departamento que está acá hacia el oeste de la provincia de San Juan. Bueno, como era el cumpleaños de Rivadavia, los vecinos de una localidad que se llama La Bebida, organizaron un video para mostrarle al intendente la falta de por ahí políticas que hay con ese sector, con esos barrios populares de esa zona. Bueno, un vecino grabó un video donde, bueno, supuestamente tendría que ir a una plaza en un barrio que se llama Barrio Laguna. Bueno, este sector, este lugar que está abandonado hace mucho tiempo, bueno, este vecino hizo un video para que, obviamente, visualizar la situación que están atravesando. Es así que este vecino mostró lo que sería o lo que estaba proyectado cuando entregaron ese barrio, y estoy hablando hace más de 10 años, que iba a una hermosa plaza. Bueno, no hay hermosa plaza, no hay árboles y todo es basura y piedras en ese lugar. Así que invito a compartir el video que hizo este vecino para demostrar... Bueno, acá no le vengo a mostrar el paisaje, las montañas hermosas, es nuestra. Lamentablemente, acá lo que le vengo a mostrar, que los años que llevamos en la bebida, compromisos de campaña de todos los frentes, acá los chicos, los niños, adolescentes, las madres, hay 400 metros, no hay un juego, una plaza, los LED, Wi-Fi, paradas futuras para el colectivo, ¿por qué no? Y esto es un campo donde está destinado por las empresas que hicieron las casas para que se hagan sea FIP, un cajero, Banelco y un Zoom o un SIC, y sobre todo los juegos. Bueno, acá es lo que ven, en 25 barrios de la bebida, solamente se hicieron lo que es un banco, faltan juegos, así que los niños tienen que jugar en la bebida Rivadavia. Es una pena, pero es la realidad, lo que vemos, ustedes están viendo, que acá no hay donde sentarse. Las familias pueden salir a tomar mate, charlar, es lindo lugar, es hermoso, amamos este lugar, pero la mente falta de políticas públicas. Buen día, estoy en la bebida San Juan Rivadavia, atrás del barrio Laguna. Bueno, acá no les vengo a mostrar el paisaje, las montañas hermosas, es nuestra. Lamentablemente, acá lo que venimos a mostrar, que los años que llevamos en la bebida, compromisos de campaña de todos los frentes, acá los chicos, los niños, adolescentes, las madres, hay 400 metros, no hay un juego, una plaza, los LED, Wi-Fi, paradas futuras para el colectivo, ¿por qué no? Y esto es un campo donde está destinado por las empresas que hicieron las casas para que se hagan, sea FIP, un cajero, Banelco, y un Zoom o un SIC, y sobre todo los juegos. Bueno, acá es lo que ven, en 25 barrios de la bebida, solamente se hicieron lo que es un banco, faltan juegos, así que los niños tienen que jugar en la bebida Rivadavia. Es una pena, pero es la realidad, lo que vemos, ustedes están viendo, que acá no hay donde sentarse. Las familias pueden salir a tomar mate, charlar, es lindo lugar, es hermoso, amamos este lugar, pero la mente falta de políticas públicas. Ahí pasaba, entonces, las imágenes desérticas, Lucho, que podríamos observar ahí, y un video que sin dudas ha replicado y fuerte. Exactamente, un video que es viral y que obviamente ha repercutido. Esperemos que para el próximo aniversario, o sea, dentro de un año, el intendente o las fuerzas que tienen que tomar esto y ponerlo en agenda para que, obviamente, los chicos y los vecinos de esa zona puedan tener su plaza, su espacio verde. Así que esperemos estar, de nuevo, con ese lugar mostrando algo más lindo que unas piedras y que este lugar todo debe ser. Así es, Lucho, así esperemos, y bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu informe, y gracias por estar siempre informando lo que la gente necesita saber. Gracias a ustedes, nos vemos.